Los rayos del sol se abren camino entre las nubes y como es tradición... ...el coro de la UNED presenta su concierto de primavera. Esta vez el director Adrián Cobo y los suyos se han trasladado a la Iglesia... ...del Perpetuo Socorro en Madrid para interpretar el requiem... ...para orquesta y coro de Gabriel Foré. Una numerosa puesta en escena de voces e instrumentos... ...que componen una obra de gran finura y temas melódicos... ...muy elaborados gracias a la gran formación de su autor. Esta obra concretamente yo tenía muchísimas ganas de hacerla... ...porque la he hecho varias veces... ...pero la que más se escucha es la misma pero con una orquestación mayor... ...que como digo en el programa hay dudas si la hizo el mismo Foré o no... ...y esta es una por lo menos de la que él estaba más contento... ...porque tiene un sonido más original, más puro... ...para el concepto que él tenía de esta misa de requiem. Concretamente así a primera vista pues no hay violines... ...es una cosa muy original, es una orquesta sin violines... ...con todos los instrumentos, tiene poquitos vientos pero no hay violines... ...solamente hay uno que lo utiliza en un momento en el Santos... ...y bueno pues también le da un color muy bonito... ...ya se verá y se oirá. La solista Lorena Velasco toma el protagonismo... ...para destacar el carácter de este requiem... ...melodía y armonía unidas para ensalzar la belleza de la obra. La obra tiene tres solistas, son dos cantantes y yo... ...y hombre es un papel bastante protagonista porque es un número... ...el tercer número que se llama Santos... ...que estoy yo sola con el coro y... ...hombre los típicos nervios del directo que luego tendré... ...y la verdad que es una oportunidad porque nunca lo había tocado... ...y la verdad es que está realmente bien, yo no lo conocía... ...lo he escuchado pero nunca me lo he tocado... ...y cambia, la verdad es que... ...la sensación es muy buena... ...es que con Adrián trabajamos muy bien... ...y el coro es estupendo y la orquesta también. Gabriel Foré fue un apasionado de la música coral... ...con una intensa actividad como director... ...del Conservatorio de París. En un primer momento sus composiciones no se tomaron... ...muy en cuenta por alejarse de la moda dominante... ...pero hoy en día trabajos como este requiem... ...están considerados obras maestras de la época. El peso principal lo llevan el propio coro... ...y el importante repertorio de instrumentos de cuerda... ...viento y percusión. El arpa y el órgano también colaboran... ...para generar una rica gama de color. Elier Muñoz y Cecilia Fidalgo... ...las voces solistas de la noche... ...cierran el círculo del requiem... ...para orquesta y coro de Gabriel Foré. Siempre es muy gratificante poder... ...realizar este tipo de obras sinfónico-corales... ...compartir con el coro, con la orquesta... ...y sobre todo interpretar la música del requiem... ...que es una misa de difuntos... ...que es una música muy profunda, muy sentida... ...y que transmite a las personas... ...una tranquilidad sobre todo... ...y una conexión... ...que hace que los conciertos de este tipo... ...sean muy gratificantes... ...tanto para el intérprete... ...como para el público, para las personas que lo vienen a ver. Para mí supone un reto importante... ...tanto la participación como solista... ...como la participación en el coro... ...porque... ...bueno... ...es... ...a nivel profesional... ...una buena formación... ...y... ...pues... ...repertorio nuevo en el que trabajar... ...y... ...y bueno... ...otra cosa más que sumar... ...a las cosas que ya había hecho anteriormente. Tiene una característica que es una música... ...muy ligada, muy melódica... ...y entonces... ...bueno pues... ...a nivel vocal... ...tienes que tener más cuidadito... ...de llevarlo todo muy ligado... ...y frasear mucho... ...pero... ...bueno... ...es una... ...yo creo que es muy cantable... ...y que tampoco... ...supone muchísimo esfuerzo... ...sino concentración en eso... ...en... ...hacer las frases muy unidas... ...y todo muy ligado... ...y eso frasear muchísimo. La obra se estrenó en 1893... ...en la iglesia de la Madeleine... ...en París... ...ahora... ...el coro de la UNED... ...es el encargado... ...de rememorar ese momento... ...y deleitar... ...a los asistentes... ...con el sonido del trabajo... ...bien hecho.